¿Sabías que en México existen varios tipos de garrapatas? Así es. Además, es muy fácil que suban al cuerpo de tu perrito durante el paseo, ya que se alojan incluso en los pastos crecidos. Para tener perritos saludables y llenos de amor, es necesario brindarles una protección completa contra parásitos internos y externos. Sin paricatrio, elimina pulgas, garrapatas, ácaros, que provocan sarna, parásitos gastrointestinales y previene la enfermedad del gusano del corazón. Además, es muy fácil administrar por su delicioso sabor a hígado de cerdo. Te esperamos en Petco para que nuestros especialistas te brinden mayor información de todos sus beneficios. Porque protegerlos es amarlos.